Muy buenas tardes. Los andalucistas siempre hemos creído que las actuales políticas tienen que estar lo más eficaz posible de los problemas de los ciudadanos. Siempre hemos reivindicado que a pesar que el ayuntamiento no tiene competencias de empleo, no podemos mirar hacia otro lado y debemos aportar nuestro grano de arena para solucionar uno de los más graves problemas que por desgracia tiene la ciudad de Andújar, como es el desempleo. Por tanto, los andalucistas en el Gobierno municipal hemos conseguido que este año haya por primera vez un plan de empleo municipal, un programa local de empleo, como hemos denominado, para que con una dotación de unos 500.000 euros podamos ayudar a algunas de nuestras familias en la ciudad. Todo esto se une, además, a una serie de planes de empleo que vienen de la Junta de Andalucía, que con 1,4 millones de euros vamos a poder dar empleo a unas 250 personas, en un volumen total de 2 millones de euros, planes de empleo municipales y planes de la Junta para mayores de 30 y menores de 30. Como les digo, 250 personas de nuestra ciudad podrán paliar durante algunos meses esta circunstancia de no ingreso y de desempleo ya estructurado. Por tanto, quiero mostrar mi satisfacción y la satisfacción del Grupo Municipal Andalucista ante esto que hemos conseguido y que reivindicábamos ya en la oposición, que era de urgencia y de vital importancia que, como digo, a pesar de no tener las competencias, el Ayuntamiento de Andújar estuviera cerca de este grave problema, cerca de uno de los problemas más graves que tienen nuestros vecinos y vecinas. Y si bien es cierto que esto es así, también tenemos que decir que siempre hemos reivindicado y defendido, y en campaña lo decíamos, que nuestro modelo de planes de empleo es muy distinto al que nos ofrece la Junta, al que nos ofrece el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, puesto que son planes de empleo los que nos ofrece, como digo, la Junta, que solamente resuelven un problema puntual durante unos meses, pero no pueden dar solución al problema estructural que tiene Andalucía y que tiene la ciudad de Andújar en este momento. Nuestros planes de empleo siempre iban enfocados a que estas partidas presupuestarias fueran dirigidas a las empresas y fueran ellas las que dieran estos puestos de trabajo para que estas personas pudieran, además de trabajar en esta empresa, formarse también en las mismas y conseguir, quizás, seguir trabajando en las mismas una vez terminado la ayuda municipal o la ayuda autonómica. Y, ¿por qué no?, ser futuros emprendedores. Por tanto, nosotros creemos que este tipo de planes de empleo, estos planes que nos trae la Junta de Andalucía, son pan para hoy y hambre para mañana. No es nuestro modelo, pero, aun así, como les digo, mostramos satisfacción porque dos millones de euros van a llegar a Andújar para poder dar empleo a nuestros vecinos y vecinas. Bueno, nada más. Si tienen alguna pregunta.